¡Hey hola peña! ¿Qué tal? ¡Sik-sikis! Seamos peligrosos y estamos en A Juden Chronicle Rising Pedazo de inglés Casi casi perfecto Pérate la resolución Pues ya está Vamos a darle a nueva partida ¿Quieres jugar desde el principio? Sí Creando partida nueva Correcto Vamos a ver Está hecho con Unity Pero en este caso como son juegos en 2D Suelen quedar guapos ¿No? Si no claro, mejor un real Pero bueno Llevo un buen rato caminando y... JC Jovencita descendiente de varias generaciones De saqueadores Anda hombre Ha llegado a nueva... Nebai Ritos de iniciación de la familia Hermando tío Estoy aquí No sé cómo ponerme Apoyando la mano Tumulón descubierta Riquezas inimaginables Vamos a robar un poco ¿No? Si no me he perdido Hay una posada cerca Ayúdame, ¿no? Ladrones Pero yo... Yo saqueo No es ladrón No es lo mismo, ¿no? Bandidos Por todas partes Últimamente Yo soy muy capaz Es un comerciante O sea Da algo de mi vista Bueno, vamos a tener que defender a ese, ¿no? Y luego nos regalará algo quizás Venga, va Derrota a los bandidos Le, le, le Ataque, salto, habilidad única Suficiente No me ha gustado la habilidad Estiradme para atrás, tío Vaya tela Estoy probando los botones Y me van dando para el pelo Espero que más adelante Nos den más habilidades Porque de momento Es muy rancio los movimientos Acabamos de empezar Seguro que nos dan algo más adelante Uff, retirada Venga, iros a tomar por culo Venga, venga, venga A los moonwalkers Se van para atrás A ver, los movimientos De momento, no sé Lo he visto un poco raro Aunque sean 2D Nada mal Ya está contento Ogan El lagarto Saqueadora honorable ¿Cómo es eso, no? Saquear No es robar Es saquear No le robas directamente a la gente Saqueas cosas que están ahí Abandonadas No, claro No es lo mismo, ¿no? También puedes saquear cosas Que tengan dueño Pero no es lo mismo Que un ladrón que te roba en la cara Saquear es como buscar tesoros No es esto ¿Ves? Lo está explicando ¿A vivo o muerto? Los ladrones se lo tienen muy creído Tienen lentes Tienen lentes Tienes Será, ¿no? A montones Tienen Tienen que ir de inmediato Esa lente descomunal Tiene que ser mía Lente descomunal Ven a por mi animal A ver El lagarto Colega Vamos a saquear Lo que está abandonado ¿Vale? Yo soy buena gente Hombre Mi escolta Sí Pues al final Si soy su escolta Le he defendido Ah, no Los escoltas se fueron Ahora soy yo Bandidos de nuevo Tiene palique Rollito RPG en 2D ¿Quién es esta señorita? Se llama JC Saqueadora honorable JC No hay nadie en mi clan Que tenga la cabeza en su sitio En el mío tampoco Lo había Lo había Ahora ya el clan está disuelto La alcaldesa en funciones Vamos a ver a la alcaldesa Bien De momento Está guay Me gustaría ver más acciones Hemos entrado al pueblo Ahora Bueno A ver si salimos Y vamos un poco más de acción Con alguna habilidad más ¿No? Bueno, ya ver eso en el juego No te vas a creer lo que ha pasado Espérate que te le cuenta La historia a todo el mundo Ahora madre mía Al menos está sano Muy bien ¿No? Te has estado vencido Squash Bajarraco Experto en todo lo que reluce Es en el monitor Yo veo bien Porque estoy cerquita ¿No? Las letras y tal Cuando estoy en la tele Esto está a dos metros Ya me cuesta leer Y si yo me alejo Pues el micro no se aleja conmigo Bueno En realidad jugo a medio metro De la pantalla Es muy cerca Cabrón Tendría que estar más lejos Y subir el micro O alejar el micro 30% ¿De qué? What? Y una licencia ¿Esto qué es? ¿Peor que España? ¿Con los impuestos? Quieroos a tomar por el Vaya mierda A mí esta casa de esas Me parece una roñosa Ahora Ya está, hombre Así es No te puedes Escaquear el botín No Vamos a defraudar No Uf He adelantado mucho Perdón Es que tiene bastante palique A veces adelanto un poco Igual se puede razonar Bájame los impuestos Guarra A ver Vamos Más hacia adelante Me da a mí que el gameplay No vamos a salir de la ciudad 15 minutitos En mi nueva norma De vídeos A no ser que me lo vaya a pasar Y no es el caso Que un juego así me gustaría Pasármelo a 4K En la tele Que seguro que me va Molaría Aunque para subirlo a YouTube No se va a grabar bien bien O sea, sí se va a ver a 4K60 Pero solo se graba a 4K30 Haré trampilla Esto es Un terremoto What the hell No lo aguanto Ya está Claro Gracias a los terremotos Se puede mover la tierra Y aparecer algo ¿No? Vamos a ver a la alcaldesa Al ayuntamiento de la plaza Venga Cruzo los dedos Adiós Bueno Vamos a por esa alcaldesa Pesetera Que pone Un impuesto de mierda Podría ser España Desde el menú principal Puedes controlar el progreso La misión Minimapa y tal Bulliciosa plaza El corazón Plaza Aquí en misiones Y equipo y tal La caza te zorros Estadísticas Bolsa Almacén Almacén Que no la bolsa Logros, ayudas y opciones Que ya hemos visto Vale Será para adelante Al ser en 2D Más fácil De encontrar las cosas Se supone Esta no es ¿No? Qué poca educación ¿A qué si está loco? No me digas ¿Quién eres tú? Va Es esta ¿Quién me considera Roñosa? Isha 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 La alcaldesa Hogan y Squash Me cago en la hostia Puede que le suba Los impuestos Dice más No, lo que te hace Es bajarlo Cabrona Lo siento chicos Bueno Me esperaba una vieja bruja Oh, encantadora 16 ¿Qué más da? Ya ves Una niña Tío Lo mismo que yo Uy, uy, uy J.C. Encantada Aventurera La licencia He venido a poner una licencia de exploración No te vayas por las ramas ¿No? A ver, a ver Aquí no sé si va a haber buen rollo O tijeritas O mal rollo Una licencia cuesta 100.000 vacuas ¿Vacuas se da? Ni una más Ni una menos 100.000 ¿Pero tú estás loca? Hame de juventud infantil ¿No? Dios mío, chaval Ayudas para los desfavorecidos Económicamente Tarjeta de sellos Consigue sellos Y te pediré una licencia de exploración Sellos Tarjeta de sellos Trabajos de poca monta Con mucha frecuencia El tablón de anuncios Completa una tarea de esas A un sello Claro Ayudar a la ciudad Más o menos Venga, va Esos van a ser las misiones No te vayas muy lejos En un santiamén Pedazo de guarrilla Me cago en Ayuda de los residentes Tarjeta de sellos Guardando Misión principal Primer día de trabajo Me piro A tomar por el culo Cabrones de mierda No quiero No, no Mentira, mentira Vale, vamos a ver Tablón de anuncios Menú No hay mucho que ver ¿Cómo? Hola, Gus ¿A qué viene? Hace mucha caro, eh A ver La niña pequeña esta Que tiene una admiración En la puta cabeza Oh, oh Y que lo digas Así ¿Quién? Yo Oh Me darán un sello Si ayudo a gente Por aquí, tío Es lo que no sé Claro, el sello Con este sello Los aventureros Harán todas las tareas Que les pidas Eso es lo que dijo La alcaldesa Vaya con la cao Venga, va Si es roñosa Si, al final Era roñosa También eres una aventurera Me llamo JC ¿Cómo te llamas? Brilla Vamos a ayudarla Encuentra a Junjun A Junjun ¿Quién es? Tu hermana Hermanito Gatita Gatita Gus Que voy a buscar una gatita Detrás de un gato Vaya Tesoro La palabra clave ¿No? Es un tesoro Hostia ¿Has dicho tesoro? Venga Voy a buscar un gato Venga Primer día de trabajo Reúne información en la plaza Esto ya está No, tío Vale Y ya me he cagado en ti En poco, cabrona A ver Afueras Así como de golpe ya Pero por aquí no era, ¿no? A ver, un momento Que por aquí tenemos Las misiones, tío Primer día de trabajo En curso Reúne información en la plaza No es esto Todavía no estoy En la misión del gato Ni qué hostias Hay que seguir en la plaza Reuniendo información Me cago Primer día de trabajo Todavía nada Pensaba que lleva por la gata Primer sello Cambio de escenario Chicas ¿Quién más habla por aquí, cabrones? Esta mujer Anciana Por hacer, ahorratelo Ya está rayada Vieja En serio Vale Ahora esta chica Pues sí que va a ser Hablar bastante Primer día De este juego Molaría darle un poco Más de caña, tío Nunca haya visto Una aventurera como tú La vieja No, yo sí Nos queda la minería Pero no de criptomonedas Sino de mina Y esa es muy tonta Es muy niña Seguro Y avariciosa Está claro Vale, qué más Alguien más Que quiera hablar Para que me pase Esta mierda ya La chica La gata de prilla No, Yunyun Aquí todo el mundo Conoce a la gata ¿Dónde ha ido? Le tiré de la cola Y se fue corriendo al bosque Vaya hombre ¿Por qué le tiras de la cola A un gato? Qué majo El niño este No va a pasar No se la va a comer Un monstruo A no ser que se la hayan comido Ya, no, digo yo Si ya se la ha comido Ya puedes viajar afuera Venga, vamos No por culo Existe una variedad de mazmorras Sí, sí, sí Venga, ¿dónde está la gata? Vamos, vamos Vámonos A por la gata Encuentra a Yunyun En el gran bosque Gran bosque Por ahí es El gran bosque Exuberante Que ya estamos aquí Pero ¿por qué puedo hablar Con todo el mundo? ¿Un gato? No, no he visto un gato Letrero Guardar Sobreescribir O no Hecho Vámonos Y me faltaría Alguna habilidad más Que yo quería enseñar Alguna habilidad más Que no sea El puto dash De los huevos Pero no hay ¿Qué es? ¿What? Coño Tío, ¿qué es esto? Hay un bicho ahí Tío, parecía algo Inmóvil Oye, se ve chulo Los bichos y tal Como si no estuvieran Crítico Oh yeah, nigga No Dos golpes y para atrás Ya verás Tu media vida en un momento Subo de nivel Tete Cuidado, cuidado, cuidado Toma el critical Bueno, que golpes Tete ¿Qué es esto? Oh, mira Donde está la gata Hola, que fea se ve El dibujo de la gata No combina Con el resto del juego Tío Pequeño blanco Pedurito Si quieres Debe ser Debe ser Junjun Anda, que bien Aquí hace un ejerito Como tú Vamos a llevarte a casa ¿Cómo la ha cogido? Que la has tirado Para arriba, ¿no? Es que Ya está Primera misión Dame una nueva habilidad O algo, ¿no? Mira quién traigo Yupi Se ha asustado Por cierto Miau 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 Vale Listo Ya tengo un sello Ya tengo un sello Pues sí Pues vale ¿Quién es? Mi papá ¿Qué? ¿Otra ayudita Para tu familia O qué? Vale Es que no me da tiempo A grabar bastante hoy Voy de culísimo De verdad Yo prometo Que Voy a comprarme una Al final estoy mirando Una 3070 Que es Lo justo Máximo Para que pueda jugar Con mi CPU Que es el i7 4790K Y pueda aprovecharlo Para jugar a 1080 Ya haría cuello de botella Pero para jugar a 2K Y más a 4K Creo que no hace cuello de botella Más gráfica Ya no Entonces de momento Compro eso Y luego más adelante Ya veremos Cuando salga la siguiente La 4000 O equivalente en AMD Porque me tendría que cambiar Más cosas del PC Y ahora no es el momento Entonces Me lo voy a comprar ya Lo voy a poner en la tele Voy a conectarlo con VRR 2.1 Todo El PC Las consolas sí Pero a mí me gusta más Jugar en PC Me gusta tener los juegos En consola Pero me gusta más Jugar en PC Quiero tenerlo Igual que la consola O mejor Porque será 4K 120 real Siempre será mejor Una 3070 Ya superior A las gráficas de consola Vale Un sello Pero ¿Cuántos sellos Hay arriba chaval? Pero ¿Qué dices? Pensaba que eran 6 50 expedición Yo pensaba que eran 6 sellos Os lo estoy flipando Ahí arriba hay como No quiero ni contarlos O sea un huevo 3 por línea Con Hay como 30 sellos Ahí tío ¿Qué dices? What the hell Pensaba que eran 6 Al 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 sitio residencial De tu puta estampa De su padre A ver Los huevos Aquí no está Encuentra al padre En el distrito residencial Pues eso lo haremos El siguiente día Porque para que nos den Una nueva habilidad Me parece que Nos tiraríamos Un buen rato jugando Y como primer contrato Ya valdría Eso es aquí El distrito residencial Habla con la gente Consigue misiones Coge Hazlo bien Y que te den un sello Y luego ya veremos Pero Habrá que seguir Consiguiendo cosas Pero fijo Y este será el padre De La chavala Gritia Pues sí Genesha ¿Qué nombre es ese? Ajá Ajá Lo siento Le doy a saco Pero está bien Enterarse de la historia Para saber Lo que está haciendo Pero Yo voy Muy a saco Ni dándole al pauser Podemos leer esto Regalo Música Gracias Cuídate Ha recibido un hacha Nivel 1 Epa Pues mira Aquí me han dado algo nuevo Puedes cortar los árboles No es para dar hostias Y cortarle la cabeza Encuentra al padre Prilla Poción curativa Los objetos Se guardan En tu bolsa Repara mi casa Recoge madera Del gran bosque Vete a tomar Ahora soy leñador Por aquí no hay A que no Se ve chulo Las casas y tal Aquí las dos dimensiones Se rompen un poco Y ahí se acaba Interior de distrito Residencial Era eso El gran bosque Ahora deberíamos de ir Y coger madera Deja ya de hablar Con la gente Que le den por el puto culo A ver Madera Tengo un hacha Que no va Con esto Ni con esto Ni con que Va automático Recoge madera Estamos en el gran bosque Vale Juntos de control Solo algo Bichos Aquí estaba la gata Madera No he usado el hacha Vale Que yo sepa Enemigos voladores Ay Madre Que los parió Cabrón Pero que pelusa es esta Aquí tenemos un árbol Tomajo Vale Espera No 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 rompas el árbol Así El hacha El hacha Ya da con el hacha He da automáticamente He conseguido madera Ya está Ala No saltes de cara A ellos Hombre Tú rompes esto Y obtienes madera Punto Ya está Bien Se puede ir a saco Pero muy a saco Super a saco El hacha hace más daño Parece Pam Dame madera Venga Cuanta madera me hace falta 4 3 4 3 4 Ya está No 4 3 Pone Ya está No Falta una Y de donde saco la que falta Pues no he visto nada Hasta aquí el día de hoy Va Que me engancho Darle al like Y suscribiros al canal Para no perdernos de vista Ah yeah Comentar lo que sea ahí abajo Y compartirlo hasta el infinito Aquí estaba esto Lo que no sé Donde está la madera En el almacén En sí No Se guarda automáticamente Adiós Está chulo hombre